Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Cómo estáis? Ha pasado ya un tiempecito desde el último vídeo Pues hoy tenemos por aquí un señor Topalu TPR86, carrera 44, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues os vamos a enseñar cómo se hace, cómo se fabrica, cómo se hace un PORMAP ¿Qué es un PORMAP? ¿Quieres saber lo que es? Pues no te vayas, acompáñanos adelante en el vídeo que te vamos a enseñar lo que es, cómo se hace, detalle por detalle Así que, vamos pa' dentro Bueno, ¿qué es un PORMAP? Pues un PORMAP viene siendo esto Es un esquema en un papel donde vemos la altura y la medida en escala real de cada alumbrera, ya sea de admisión o de escape del cilindro por dentro, ¿vale? De manera desplegada, como si fuera un mapa mundi, ¿vale? En el cilindro lo tenemos todo así Y aquí lo tendremos desplegado Podremos medir el área de cada alumbrera Podemos medir la altura Nos marcaremos dónde está el PMS, dónde está el PMI, ¿vale? Y así podremos comparar el esquema de distribución del cilindro Antes y después de la preparación Si nosotros hacemos ahora uno de serie Tal y como viene, por ejemplo, Topalub de serie Después tocaremos lo que tengamos que tocar Y tendremos los dos para poder estudiarnoslos O tenerlos en sí ¿Para qué más te sirve un PORMAP? Pues un PORMAP te sirve porque si tú te vas haciendo varios Cuando vas preparando cilindros Por ejemplo, yo preparo un TPR Cojo y me hago el PORMAP cuando lo he preparado Y me hago unos cuantos Cuando consigo un TPR Que he conseguido la mejor potencia en TPR Que he conseguido yo, por ejemplo Que es el mejor que he hecho Yo cojo y tengo mi mapeado Donde sé todas las medidas Que le he dejado a ese cilindro Para que vaya como va Porque si te lo tienes que acordar todo de cabeza Pues es más complicado De manera que yo luego puedo coger Y replicarlo en otros cilindros Cuando me vuelva a venir otro TPR Puedo replicar la misma preparación Porque ya sé que esas medidas ya van bien Así que ahora que ya sabéis lo que es un PORMAP PORMAP es el nombre técnico Al final, como si le quieres llamar Esquema del cilindro ¿Vale? Os vamos a enseñar cómo se hace Que al final tampoco tiene tanto misterio Pero va bien saber hacer el mapeado del cilindro ¿Vale? Así que vamos a ello ¿Vale? Pasamos a cómo hacerlo ¿Vale? Nos vamos a cortar un trocito de papel ¿Vale? El cual va a ser Igual de alto que el cilindro ¿Vale? No hace falta que sea Más alto o no Porque nos va a molestar Y tiene que ser de mínimo Desde la... Desde el principio de las lumbreas de carga Que no sé si se va a ver Desde... No, no se va a ver A ver aquí Desde el principio de la lumbrea de carga Hasta aquí arriba Para poder tener las dos referencias De PMI y PMS Lo suyo es que pille Todo el alto del cilindro Más o menos Y así Nos aseguramos ¿Vale? Y luego de largo ¿Cuánto? Pues si lo queréis medir Es muy fácil Cogeis ¿Qué tenéis? Un cilindro de diámetro 50 Pues metéis en Google Pasar de diámetro A circunferencia Y pasáis el diámetro 50 A milímetros De circunferencia Entonces Ya lo sabéis Lo hacéis un poquito más largo Para que luego Se sobreponga Uno con el otro Un poquito Mientras menos se sobreponga Menos problemas Os va a dar luego ¿Vale? Y si no Pues como se hace Esto de siempre Que se coge Se pone Se mide Se marca el papel Y lo cortas Y ya está ¿Vale? Entonces La idea es esta Coges el papel Lo enrollas Y lo metes dentro del cilindro ¿Vale? Ahora Para que nos quede bien colocado Y no se nos mueva Cuando tengamos que Calcarlo Digamos Vamos a coger Y le vamos a poner Unos trocitos de celo Por arriba Y por aquí abajo ¿Vale? Para que no se mueva Absolutamente nada el papel ¿Vale? Voy a ponerle el celo Y volvemos Vale Ya tendríamos puestos Los celos ¿Vale? Importante Una cosa que se me había olvidado Era Que la unión De un papel con el otro Busquéis que os quede Entre Entre una lumbrera y otra Por ejemplo Yo siempre la pongo Al lado de la central Entre la central y esta Intentad que os quede ahí Para que así Cuando lo Cuando lo despleguéis Pues os quede justo La unión Entre Entre una y otra ¿Sabes? Nos quede aquí Media lumbrera Y la otra media En el otro lado ¿Vale? Así que bueno Teniendo ya El papel bien pegado Que no se vaya a mover Ni nada Vamos a Uy Este se me había despegado Un poco Vale Pues vamos a coger Un lápiz cualquiera Yo tenía este Aquí en el garaje ¿Vale? Sirve cualquier Cualquier lápiz ¿Vale? Este es de La mina Es como plana Pero da igual ¿Vale? Y vamos a Ir pelándolo ¿Vale? Para sacarle La mina Pues mina Yo que sé 3-4 deos De mina Así de largo Más o menos Ya nos sirven ¿Vale? Hay gente que Que lo hace diferente Yo he visto mil maneras Hay gente que coge Tritura la mina Y lo hace con el deo A mi me gusta Con la mina entera ¿Vale? Así que cogemos el lápiz Y Y lo pelamos ¿Vale? Ya tendríamos el lápiz pelado Así que ahora Más o menos Lo que os he dicho 3-4 deos Bueno Con 3 ya sirve Lo importante es que sea Más largo Más alto que la lumbrera de escape Para que no se Os quede ahí en medio Ni os dé Problemas ¿Vale? Partimos la mina Y Iremos Frotando Con cariño ¿Vale? Iremos frotando Con cariño A ver si Puedo ver algo Así Así ¿Vale? Irán apareciendo Las formas ¿Vale? No os lo puedo enseñar Casi porque Porque no puedo Porque no se ve Básicamente Pero bueno Es sencillo Vais frotando Lateralmente Y si veis que no se marca Del todo bien Pues Hacia arriba y hacia abajo Y donde veáis que se está empezando a marcar Y que veis que se marque más Pues apretáis un poquito más Con En vez de con toda la mina Solo con la parte así más delante Y se irá marcando ¿Vale? Vale Y cuando ya lo tenemos Que vemos que está por dentro Toda la forma bien hecha Pues ya podemos retirar los Los celos A ver Y sacar lo que viene siendo el papelito ¿Vale? Y ya lo tendríamos aquí Esto como veis ahora Pues no No está con muchísima definición Las cosas como son ¿Vale? Yo lo que hago luego es Reseguirlo ¿Vale? Luego cojo Lo resigo con mucho cuidado Con un rotulador fino O un boli O algo así ¿Vale? Lo que vaya mejor Y va bien eso Reseguirlo Así ya se queda todo Le quitamos el celo Se queda todo más Más claro ¿Vale? A ver Es que me voy a cargar el papel Con el celo ¿Vale? Vale Pues voy a reseguirlo Y os lo enseño Así ya lo veis totalmente a cabo Pues aquí ya estaría terminado ¿Vale? Ya lo hemos reseguido Le hemos marcado el PMI El PMS ¿Vale? Y ahora faltaría pues Apuntar sus respectivos grados De cada alumbrera Etcétera Si queremos medir Área de De alumbrera de escape Yo por ejemplo Lo que hago con esto Es lo escaneo con la impresora De casa Me lo escalo En el programa de diseño 3D Dibujo esto Y me dice el área Entonces es mucho más sencillo Para áreas un poco complicadas Es más sencillo Por ejemplo Esto sí que es más fácil De calcularlo a mano Pero esto A mano cuesta más ¿Vale? Entonces bueno Aquí también se marcaría El ancho de De cada tabique Todo Todo lo que queráis marcar Lo podéis marcar aquí Esto lo suyo Es reseguirlo lo mejor posible No como yo Que lo he reseguido fatal ¿Vale? No se me da muy bien Esto de reseguir ¿Vale? Esto mientras más paciencia Le echéis Mejor va a quedar Pero bueno Ahora que ya sabéis Como Como se hace Pues ya podéis practicar Bueno chavales Pues lo dicho Ahora ya podéis practicar Todo lo que queráis Ya sabéis como se hace Cualquier duda Podéis volver al vídeo Y consultarlo Y cualquier duda Que me haya dejado en el vídeo Que seguro que algo Me habréis dejado Podéis ponérmelo en los comentarios Y os lo responderé Sin ningún problema ¿Vale? También os animo A que probéis Diferentes maneras Ya habéis visto Lo que es Que al final Lo que se os llegue a imaginar De hacerlo El objetivo es el mismo Si pensáis En vez de hacerlo Con lámina del Lápiz Del boli Ahí del lápiz Joder ¿Queréis hacerlo? Pues con otra cosa No sé Ahí ya Que cada uno elija ¿Vale? Así que bueno Aquí se acaba el vídeo Si os ha gustado Darle like Si os gusta el contenido Que hago Suscribiros Y si pensáis Que algún conocido Algún amigo vuestro Le puede gustar Pues compartírselo Que le haréis un favor A él Y a mí ¿Vale? Así que Que os vaya todo muy bien Y nos vemos en el próximo vídeo Por cierto Os propongo una cosa Si os ha gustado Y al final lo hacéis Os animo a que subáis Una foto al Instagram Ya sea una historia O una publicación Y me etiquetéis Tenéis mi Instagram Aquí abajo O aquí abajo No sé Por abajo Tenéis mi Instagram Etiquetarme Y os lo resubiré A ver A quién le queda mejor ¿Vale? Ya que el mío No ha quedado Estupendo Pues a ver si me superáis ¿Vale? Así que bueno Espero vuestra etiquetación